En temas de los estados de la república, vámonos al tema de Aguascalientes. Ya por lo pronto se completó la terna y se decidió quiénes serían los magistrados que conformarían el tribunal electoral en el estado de Aguascalientes. Hay que tomar en consideración que el gobernador Martín Orozco Sandoval, que ya tomó posesión en este 2016, obviamente envió modificaciones también a propuestas electorales en su estado. Sin embargo, la Cámara de Senadores el día de ayer ya decidió que fueran nombrados los tres magistrados que conforman parte de este consejo electoral. Entre ellos está Héctor Salvador Hernández Gallegos, está también Claudia Díaz de León, y por supuesto el licenciado Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, que es nuevo magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes. A quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor licenciado, señor magistrado, muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlo a usted, a su auditorio. Bueno, sé que este programa de punto crítico es muy seguido a nivel nacional y estamos siempre pendientes de sus opiniones, de sus comentarios. Agradezco la iniciativa de buscarme para hacer este enlace a fin de platicar un poquito más a fondo de los restos de la justicia electoral, cómo vienen a nivel local con este impulso que le ha dado el Senado, en lo particular para Aguascalientes. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar contigo, te agradezco mucho tu deferencia, y sin lugar a dudas en Aguascalientes se preguntan, ¿qué importancia tiene el Tribunal Electoral? Y con todo lo que ha venido sucediendo a nivel nacional, donde se presentan actos de corrupción, vemos en el Estado de México a una candidata que obligó a sus trabajadores a entrarle con un diezmo, y nos decimos, ¿y los tribunales dónde están? ¿Cuál va a ser tu papel en el Tribunal Electoral de Aguascalientes? El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes debe garantizar, ser garante, de que las resoluciones que se dicten como instancia estatal en materia de contiendas electorales sean determinaciones tomadas a razón de derechos humanos, de equidad de género, de tomar en consideración todos estos nuevos estándares en que está involucrado el Estado mexicano como tal, y que no se abstrae un Estado de la República. Es bien importante comentarte, Eduardo, que la justicia electoral y el derecho electoral en sí viene de una historia de grandes sacrificios, incluso de gente del gremio al que tú perteneces, en donde ha habido incluso hasta sangre, nuestra nación ha pasado por momentos muy críticos, y esto, a esa razón de una incertidumbre que existía en materia electoral, de saber determinar quién es el árbitro correcto para decidir estas contiendas. En ese sentido, preocupado, el constituyente permanente crea estos tribunales locales electorales a fin de hacer certeza. ¿Qué nos toca a nosotros, entonces? Desarrollar sentencias claras, sentencias ciudadanas, sentencias reales a la sensibilidad social, apegadas estrictamente a derecho, y hacerlo con una sensibilidad social, tomando en cuenta todos estos temas que tú enfáticamente destacas, y que son muy importantes que la ciudadanía vuelva a confiar en sus instituciones. Esa es la labor primordial que vamos a tener ahora que fundamos este nuevo tribunal. A ti te han designado por tres años. Yo platicaba con el magistrado Ayibis Pelayo, que está buscando ser fiscal anticorrupción, y le decía, señor magistrado, tú tienes asegurados prácticamente siete años en el puesto, y te vas a buscar una posición de un año seis meses, un año ocho meses. Cuando tenías la seguridad o tienes la seguridad de tu empleo y tu puesto como magistrado en el tribunal administrativo, ¿no?, contencioso. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué te movió para tomar estos tres años cuando tenías asegurado? Por otra parte, tú habías venido siendo secretario del segundo tribunal, colegiado del trigésimo circuito, y también te habías desempañado como oficial judicial del segundo tribunal. ¿Qué te movió para unirte a este cuerpo colegiado por tres años nada más? Sí, incluso a recientes fechas estaba yo ya escrito en el Consejo de la Judicatura Federal como secretario técnico, pero la justicia electoral tiene, pues yo como un jurista que me gusta mucho el derecho, tiene un enamoramiento natural. ¿Por qué? Porque el derecho electoral nos define como nación, a través de nuestra historia, incluso nuestra psicología como masas, la manera en que nos regimos, es el derecho más involucrado en la cuestión pública que podemos tener. Me mueve entonces a mí la oportunidad de crear una institución firme y de con ello abonar a una certeza social que nos hace mucha falta en este país. Creo que lo que va a salvar a México serán instituciones sólidas. Entonces, ese es mi compromiso y creo que trabajando de manera correcta y con toda la sapiencia que nos da el estudio, podemos aspirar después a otras cosas que serán coyunturales y que ya veremos en su momento. Yo, por lo pronto, el compromiso es asumir el cargo con toda la transparencia, con toda la honestidad y pensando siempre en la institución y en la sociedad, en este caso de Aguascalientes. Ya como magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, licenciado Jorge Díaz de León Rodríguez, ¿cuándo tomas protesta y cuándo inicias ya tus trabajos de manera formal? La protesta la tomamos hace unas horas, ahí en el Senado de la República. Estamos por sostener las entrevistas necesarias con las autoridades de los estados para poder, pues ahora sí que materializar la conformación de este nuevo tribunal, las cosas vinieron de pronto, algo de prisa, aunque ya era un tema un poquito apartado, pero hay que trabajar en ello, estaremos asumiendo las funciones a la brevedad, el proceso electoral está encima, hay que preparar todo, hay que preparar un tribunal, requiere bastantes aspectos técnicos, materiales, humanos, que deben de ser atendidos, y en ese sentido, a la brevedad, estaremos haciendo las cuestiones necesarias para ya la práctica. ¿Cuáles serán los temas de mayor relevancia que se presenten al iniciar ya las funciones en pleno? Bueno, en un principio, pues revisaremos, en su caso, las impugnaciones, si es que existen en materia de pre-campañas, cuestiones relacionadas con gastos anticipados, todo eso que el proceso electoral en su etapa inicial va ir recantando, y que también los personajes políticos, a través de sus medios de impugnación, irán planteando a la potestad del tribunal. La justicia electoral, esa consideración, esa instancia de parte agraviada, en ese sentido, tendremos las puertas abiertas a fin de conocer los asuntos, pero sobre todo, resolverlos con la mayor honestidad intelectual y capacidad que sea posible, apegado siempre a los estándares novedosos sobre derechos humanos, cuestiones de género, respeto a grupos indígenas, y todas esas cuestiones que son necesarias en el Nuevo México que nos toca construir. Se percibe en los estados de la República la injerencia muchas veces del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador de los estados, que influyen, o dicen que influyen, en las decisiones de los tribunales. ¿Tú sientes que en este tribunal que están conformando haya completa independencia? Existe completa independencia, desde dos puntos de vista. El primero, en relación a que las autoridades del Estado han sido sumamente respetuosas con todos los participantes en esta contienda para tirar al cargo, y segunda, desde el punto de vista de quienes estamos conformando esta institución, que por supuesto vamos por la institución, no vamos por personaje político alguno, y no vamos a respaldar ninguna cuestión que se pueda prestar a que la ciudadanía no crea en las instituciones. Vamos a construir con mucha firmeza una institución sólida, y para eso tenemos que hacerlo de una manera muy honesta, muy transparente, y de gran lucha para poder lograr los objetivos que nosotros pretendemos. Cero compromiso con cualquier instancia, que no sea la propia sociedad y el servicio público. Pues vamos a estar al pendiente, lo que sucede en Aguascalientes interesa a toda la República Mexicana, si me lo permites. Te vamos a buscar para que nos hagas el favor de informar cómo van progresando en tu Estado y de estos temas que son de amplia relevancia para consolidar la democracia en México. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo, agradezco mucho el tiempo que, el espacio que has dedicado a esta entrevista, y pues garantizar a la ciudadanía hidrocálida que el tribunal va a trabajar en beneficio de la colectividad, de la sociedad misma. Te agradezco la llamada, envío un fuerte saludo a la Academia Nacional de Periodistas, y por tu conducto y por el de tu auditorio, agradecerte, y estamos a la orden. Muchísimas gracias, es el licenciado Jorge Díaz de León, nuevo, bueno, flamante magistrado del Estado de Aguascalientes, donde sin lugar a dudas se está trabajando en favor de la democracia. Vamos a breves estatales. Breves estatales.